ahora se ve mejor arpegios redacción ves que son todas las publicaciones mías donde estoy y de hecho cito a jean jeanet a nam chomsky y rodolfo walsh sobre hablando de palestina no ahí está espartanos o sea claramente no creo que haya muchas dudas de quién lo hace no me parece porque en esta revista lo que cité es el análisis de esos tres textos para tratar una temática histórica también bueno en fin